¿Qué tal amigos? Bienvenidos a tu canal de español Magical Spanish. Esta es la clase número 1 y hoy vamos a hablar acerca del alfabeto en español. Vamos a empezar con algunas generalidades. Uno, el alfabeto lo usamos en nuestra vida diaria, cuando nos piden que deletremos nuestro nombre o alguna dirección. Dos, el alfabeto en español tiene 27 letras. Tres, las vocales en español tienen un solo sonido, 5 vocales, 5 sonidos. Cuatro, en español tenemos la letra ñ, por eso en español tenemos 27 letras y en inglés solo hay 26. Cinco, la letra h en español es muda, es decir, no tiene ningún sonido. Seis, en español las letras b y v tienen el mismo sonido, aunque en inglés suenen diferente. siete, en español tenemos tildes o acentos gráficos, que es algo que se marca en las vocales y en inglés no tenemos esto, así que este es un nuevo elemento que tenemos que considerar y aprender a usar correctamente. Ocho, la fonética del español es más sencilla que la fonética del inglés. Comenzamos con el alfabeto en español. Decimos A, B, B, C, C, D, 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 E, E, F, G, 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 H, 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 I, I, J J K K L L M M N N Ñ Ñ O O P P Q Q R R S S T T U U V O V Chica estos dos nombres se usan V O V Chica w w o w w w son bastante utilizados X, X. Y, Y. O, Y. Y. También estos dos nombres son comunes para esta letra. Zeta, Zeta. 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 V, V, V chica, V chica, doble B, doble B, V doble, V doble, Y, 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 como ven hay muchas letras del alfabeto en español que tienen el sonido de la E en cada una de estas letras. Continuamos con otro grupo. A continuación tenemos el sonido A y hay tres letras que comparten este sonido. Empezamos con A, A, H, H, K, K. Otro grupo es el de la U, la letra son U, U, Q, Q. Luego tenemos la letra I, I, J, J, O, O, X, X, Z, Z. Ahora hablemos un poco acerca de las vocales en español. Yo tengo A, A, E, E, I, I, O, O, U, U. También es muy importante que consideremos la letra B, esta se llama como B grande, B de burro y el sonido es va, ve, vi, bo, bu y la V, V o V chica. Que tiene exactamente el mismo sonido, va, ve, vi, bo y bu. En español no hay diferencia entre estas dos letras, es el mismo sonido. Por ejemplo, yo tengo B, 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 B y B, 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 que tiene un sonido muy similar al de la letra J, J, por ejemplo, yo digo general, general, y digo jefe, jefe. Ok, ahora tenemos la letra H, que es una letra muda, no tiene ningún sonido, simplemente es la forma característica de esta letra, una letra muda. Por ejemplo, tengo hola, hola, hoy, hoy, M, M, N, N, Ñ, Ñ, son tres letras que comparten un rasgo similar que es de la E, M, N, Ñ. Continuamos con la R, bueno, vamos a decir que la letra A se conoce como R, R, pero tiene una variación, por ejemplo, cuando yo digo cara, cara, y cuando digo carro, carro, son, repito, es la misma letra, pero tiene una variación a nivel de sonido. Tengo luego la letra S, S, Z, Z, y C, C. Yo podría decir que en Hispanoamérica o en Latinoamérica mejor, estas tres letras tienen un sonido bastante similar en algunos casos. Veamos, con S voy a escribir casa, sueños, sueños, vamos a decir zapato, zapato, cazador, cazador. Repito, este es un español de Latinoamérica, es bastante similar el sonido de la S y de la Z. Creo que no hay mucha diferencia o realmente no existe diferencia, en mi caso personal las pronuncio igual. Y también tengo la letra C seguida de una vocal E o I. Ejemplos, césped, césped, cielo, cielo. Bueno, estos son casos específicos y son algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta con la letra del alfabeto en español. Muy bien, volvamos a ver, a repetir el alfabeto en español decimos A, A, B, B, C, C, D, 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 E, E, F, F, G, G, H, I, J, 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 K, 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 L, 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 M, M, N, N, Ñ, Ñ, O, O, P, P, Q, Q, R, R, S, S, T, T, U, U, V, V, O, V chica, V chica, W, W, O, W, W, X, X, Y, Y, O, Y, Y, Z, Z. Esto ha sido todo amigos, por favor suscríbete totalmente gratis a este canal, regálame un like o un me gusta si esta presentación fue de tu agrado, comenta y comparte, activa la campanita para que recibas una alerta cada vez que subamos una nueva clase o video. Mi nombre es Raúl Joven León, mi correo electrónico rjoven66 arroba gmail.com